Música Que el Ballet Nacional de Guatemala va a estar en temporada oficial todos los fines de semana del mes de agosto. Para esta oportunidad tenemos tres obras de estreno, que en la primera semana estamos presentando el Ballet Completo Don Quixote, en la segunda semana el Ballet Esperando del maestro y coreógrafo guatemalteco Erwin Schumann, y tercera y cuarta semana El Sueño de una Noche de Verano, basado en el libro de William Shakespeare. Estamos los fines de semana, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. En el Ballet Don Quixote, que es el que estrenamos este fin de semana, van bailarines, 35 bailarines que son parte de la Compañía del Ballet Nacional de Guatemala, con bailarines invitados y actores que hacen los personajes del Ballet Don Quixote. Está el maestro Fernando Navichoque, que hace el Quixote, el maestro Mario Roberto Galdámez, con una trayectoria increíble, que hace el Sancho Panza. Luego, en el Ballet Esperando, está toda la Compañía nuevamente, los 35 bailarines, y en el Ballet del Sueño de una Noche de Verano, pues también están los 35 bailarines, más bailarines invitados. Estamos en preventa los jueves y viernes en la sede del Ballet Nacional de Guatemala, Quinta Calle 343, Zona 1, y los días de las funciones en la taquilla del teatro, una hora antes del evento. Y el sueño de una noche de verano, que pues son confusiones sobre dos parejas que van al bosque, y aparecen personajes míticos que los ayudan finalmente a encontrar cada quien su pareja, y a poderse enamorar de esa persona. Entonces, creo que realmente son tres obras totalmente distintas para todo tipo de público, y creo que realmente, pues, se van a divertir, van a conocer un poquito más del ballet, y van a salir muy satisfechos con el trabajo. Así que los invito a que vengan todos los fines de semana del mes de agosto, y que vengan a las tres puestas en escena, porque son tres puestas en escena totalmente diferentes.